¡Tú! ¡Tú! Buenas voenas. No, no menos. Ay. Sí, sí, sí. Ay. Ay. No. Ay. 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 Hablando con las venas del sol Solo yo hablo de su esperidad A veces me quedo quieto en mis amados Perderán que yo, no parche de mierda Lo conseguiste, mejor distece Lo saccadilla, no la mancha de ser 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 ¡Gracias! 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 Señoras y Señoras, calamares podridos es lo que corrompe de puta madre!